Bienvenidos amigos a Ernest Talk El día de hoy encontramos un accidente insólito e inesperado Un peatón que se cruzó la calle sin voltear a ver a los lados Un par de aficionados, Wando Villar, eso y mucho más en Ernest Talk Perdón por no subir videos estos días, pero prometo subir más videos de ahora en adelante Hoy es año 2022 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!